Como mejor jugador del torneo, el torneo en general jugaba en dos categorías, lo que era 2003 y 2011. Él fue a jugar en lo que es categoría 2011, 100 categoría 2012, salió jugador del torneo Revelación. Y nada, la verdad que Mateo viene ya hace rato participando afuera, está participando lo que es el millonario también en Bariloche. Y fue seleccionado en su momento por Máximo Gallardo, de la escuela, o sea, cuando vino River a probar. Así que nada, más allá de ser el papá, me siento orgulloso por ahí de lo que le está pasando al club y de lo que nos está pasando como familia. Bueno, en cinco años de vida que tiene el club, ¿pensaban tener ya esta impronta? Cuatro, cuatro años de vida, porque arrancamos en el 2018 a fines. Y nada, sinceramente, todo lo que nos está pasando en el club, tanto como coordinación que lleva Silvina Cáceres, Sonia Águila, todos los padres en general, como llevan el club, es algo que ni siquiera eso esperábamos, ¿no? Nos están pasando cosas muy rápido, como ya tener tres nenes afuera participando, que uno de esos es Tiago Almada, el otro es Lucas Águila y Yago Gabinado también, está empezando a participar afuera. Así que nada, las expectativas como me las preguntabas, o sea, si vos me preguntabas si era lo que soñábamos, tan de golpe no era, pero sí teníamos la esperanza y estábamos confiados del buen pie que teníamos en el club. Pero vamos a hablar también con Mateo. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿De qué puesto jugás y lógicamente debes tener un ídolo en la selección, no? ¿Juego por el mediocampista o por la banda derecha? ¿Quién es tu héroe después del último mundial? ¿Con quién decís que te identificás más? Con Messi. ¿Te gusta cómo juega? ¿Qué es lo que más te gusta de Messi? Como patear los tiros libres. ¿Y vos entrenás mucho? Sí. Bueno, ¿te gustaría que te den la posibilidad de llegar a algún club grande, ponerle en Buenos Aires como para probarte? Sí, me gustaría. Bueno, un camino que alguna vez hizo tu tío José Águila, ¿no? Se tuvo que volver por otras cuestiones, pero Miguel, pero ojalá a vos te vaya bien. Sí, vamos a tratar de quedar ahí en uno. Si tenés que elegir un club grande, los de Buenos Aires, ¿cuál elegirías? River. Era cantado, ¿no? Sí. Escuchame, y tu ídolo en River, ¿quién es? Ahora no tengo ninguno, pero antes era Julián. Bueno, y a ver, seleccionado para el patagónico, ¿cómo te ves participando con chicos de toda la Patagonia? Me siento bien porque era el más grande que yo y traerme eso, lo que me traje allá, es lindo. Bueno, y tu fuerte es la gambeta, es la velocidad por la derecha, ¿cómo viene? Me ponen ahora por la derecha porque tengo buena velocidad. Son carrileros, que se llama, ¿no? Sí. ¿Y te gusta tirar centro así a la carrera, para que cabecee el nuevo, o cómo es? Sí, corro y a veces tiro el centro, o si no, en carro, para el medio. ¿Y sos goleador también? Sí, salí dos veces con los 2012 y una con los 2011. Bueno, ya es un jugador de toda la cancha, ¿eh? Completito. El fin de semana igual fue el segundo goleador del patagónico. Salió con 24 goles un nene de Río Gallego y él lo siguió con 13. Así que nada, hizo... Un media compista que hace 13 goles, ¿lo podemos llevar para Boca? Yo soy hincha Boca, yo lo llevaría. Pero nada, la verdad que, como digo, se hizo un muy buen torneo. De hecho, cuando se acercaron a preguntarme, me decían, el nene 2013, que andan trayendo el 10, me dice uno de los coordinadores de Río Gallego, que es el que arma el seleccionado de Futsal de la Argentina, me dice, porque le queremos hacer un presente. Bueno, le digo yo, es mi nene. Dale, me dice, echate flores. No, no, le digo, no, en serio, es mi hijo. Le digo, bueno, me dice, nada, dice, quedo, te comento, dice, quedo seleccionado para la selección de Chubut, para el preseleccionado de Argentina, dice, que viene a Gallego. Y la posibilidad, dice, de que siga saliendo con nosotros a participar afuera, dice. La verdad, muy... De hecho, él hizo el mejor gol del torneo, también lo hizo él. Se lo hizo a San Patricio de Esquel. Ahí sí definió a lo Messi, porque en cara de lo que es la mitad de cancha, y se frena llegando al área y se la pica a la arquera, así que nada, fue un golazo lo que hizo. Y fue el... De 12 jurados que habían, los 12 jurados lo eligieron a él como mejor jugador, mejor nene disciplinado dentro de la cancha, y mejor compañero, así que nada, creo que fuimos y dimos buena nota, como lo hacemos cada vez que salimos, y esta vez le tocó a mi hijo, que es, qué sé yo, emocionado. Dicen los que saben que la única diferencia entre los chicos que se están formando, los clubes grandes en Buenos Aires y el resto del país, es únicamente por ahí la cuestión física, que tiene otros sistemas, y lógicamente el charrito tendrá la posibilidad de llegar a esta instancia, ¿no? Mirá, nosotros que nos gusta el fútbol, que seguimos el fútbol de muy cerca, yo creo que la altura la rompió lo que es Messi, Iniesta, Xavi y Xavi Hernández, lo que fue en Barcelona, ahí dejó de ser la altura, ¿no? Hoy el único que tiene un jugador potente arriba es el Manchester City, que tiene a Haaland, después... No digo nada de la preparación física. No, por eso te digo, o sea, después el tema de lo que es el físico, yo creo que es el laburo día a día que ellos vienen haciendo. De hecho, nosotros para este torneo nos veníamos preparando, o sea, más allá que los profes lo venían preparando muy fuerte, ellos están haciendo gimnasia también de noche, que eso ayudó mucho, la verdad que, o sea, lo que me preguntás, si es por el tema de deporte, o sea, de lo que es físico, hoy el fútbol se basa todo físico, ellos hubieron partidos que lo ganaron físicamente, porque les tocaban dos o tres partidos por día, y la verdad que sí. Bueno, Charrito, felicitaciones, y ojalá pronto te veamos ahí, aunque sea a través de la tele en tu River, querido. Sí, quiero jugar ahí en River. Elegí, Messi, Pelé o Maradona. ¿Cuál te gusta más? Messi. Messi, gracias, ¿eh? Ahí está la palabra de Mateo, el Charrito Ávila, quien nos contaba sobre su...